Y frivolización del contacto de abuso. Siete minutos para tu presentación. Bueno, esta propuesta también está en una versión 6. Se ha presentado ya en varias ocasiones, creo que en un par de eventos. Creo que la primera vez fue en Rosario, si no mal recuerdo. Y bueno, lo que básicamente busca es garantizar que toda la comunidad cuando quiere contactar con alguien para reportar un abuso sepa que ese email realmente existe, funciona, no es el de un empleado que se ha ido y no se ha modificado, etc. Seguro que a todos os ha pasado que reportáis un abuso y dice el buzón está lleno o dice este email no funciona, no existe, etc. Eso es lo que trata de resolver en definitiva esta propuesta. Lo que ocurre es que ahora mismo en el texto que tenemos actualmente solo se está pidiendo a nivel de ASN y a veces puede ocurrir que, por ejemplo, los abusos de IPv4 los gestione un departamento, los de ASN otro y los de IPv6 otro. Con lo cual se trata de poder crear objetos que sean heredados o bien del ASN como padre o que realmente sean específicos de un tipo de recursos o una parte de recursos. Bien, básicamente, cómo funcionaría y creo que se va a entender mejor con un gráfico cómo funcionaría este proceso. Bueno, la idea es que periódicamente, especificamos en la propuesta dos veces al año LACNIC envía a los contactos de abuso un email para validar que ese correo realmente está funcionando. Entonces, ese email tiene que ser respondido con un clic, etc. En versiones anteriores lo hacía más complicado, lo hemos simplificado muchísimo. Entonces, se trata de que en un plazo de 15 días se haga la validación. Si la validación falla, LACNIC lo que tiene que hacer es, en los 15 días adicionales, escalar a otros contactos por cualquier medio que crea conveniente. Es decir, otros emails, por ejemplo, contactos administrativos o incluso por correo postal o por teléfono si no contesta ningún correo porque puede ser que, por ejemplo, la empresa haya desaparecido, ¿no? Con lo cual, no esté contestando o no esté validando ningún correo. Hay una parte que es la que está en naranja, en la parte de abajo, que no es parte del texto de la política. Antes tenía otra información donde se especificaba un posible procedimiento operacional a título informativo. Como digo, no era parte de la política. Ahora lo he eliminado para simplificar el texto de la propuesta en el que decía que si no se validaba en el primer intento se pudiera marcar ya el abuse C como provisionalmente inválido. Recuerdo que precisamente en la última discusión Ricardo me decía ese texto no está ahí y es verdad, tenía razón, no estaba en el texto de la política sino que estaba en otra información. Ahora incluso ha desaparecido. Pero yo en el gráfico lo estoy manteniendo porque es una idea para la implementación que decidan ellos si quieren añadir ese detalle para que cuando alguien quiera contactar diga, uy, está provisionalmente inválido, no sé si me va a funcionar. Por lo menos tiene una alerta de que es posible que ese contacto no funcione. Y bueno, evidentemente si no se valida en el primer plazo ni en el segundo paso entonces habría que decir que ese contacto obviamente no es válido y se está produciendo un incumplimiento. Eso es básicamente lo que está haciendo esta propuesta. Como tiempo de implementación yo he puesto aproximadamente 90 días pero evidentemente esto es a criterio del staff. Sí que es importante saber que hay una implementación previa porque esta propuesta de hecho la versión más complicada la primera que mandé a la ACNIC está siendo implementada ya está en marcha en APNIC. En el evento anterior APNIC nos hizo una presentación precisamente de la implementación de esta propuesta. Bueno, esto es precisamente esto y lo que no voy a leer es el texto luego si hay dudas de partes concretas del texto ahí lo tengo dejo a Janina para que pueda aquí no tenías el anterior tampoco ok no hay análisis de impacto actualizado yo me atrevo a decir que comparándolo con lo que yo recuerdo ahora mismo de memoria del análisis de impacto anterior en realidad hemos limado todos los puntos que se mencionaban pero evidentemente es mi punto de vista puede que cuando terminen el análisis de impacto digan otra cosa pero en principio con la simplificación que se ha hecho se ha recortado mucho texto etcétera bajo mi punto de vista todos los puntos del análisis de impacto se han quedado resueltos. ¿Dudas? Pasamos a la etapa de discusión les pido que se atengan a los dos minutos que les estamos dando ya que estamos corto de tiempo. Dos minutos. Ricardo Patara. Unos comentarios míos desde la primera versión es cuánto hay plazo para hacer la validación la sugerencia del texto es dos veces al año o sea, cada seis meses y sugerencia que sea una vez al año no veo necesidad sinceramente de hacer más frecuente porque eso genera un costo tanto en la CNIC como en los ISPs Jorge ya comentaba acerca de la PNIC pero ya hemos comentado en la lista que cada JIR es su JIR o sea, la necesidad de cada JIR es particular si no sería una única política en toda la región en todo el mundo entonces no importa cómo está allá hay algunos puntos que el contacto de abuso tiene que confirmar que confirma que conoce la política confirma que toma medidas acerca del abuso que responde todo eso es declaratorio no hay cómo validar eso entonces lo que se está midiendo de hecho es que hay hay un encaminamiento para que el EMI y creo que eso sería suficiente que el EMI llegue a alguien no hay que solicitar que cumpla que sabe la política eso es la política es enorme entonces la persona que está en la operación capaz que no sabe todo entonces yo veo desnecesario esa parte y es eso gracias Ricardo lo que lo que se trata es de decir qué queremos en la política en esta igual que en todas si se produce un incumplimiento nosotros no estamos entrando eso es lo que tratan otras partes del manual y por tanto igual que en otras partes del manual tenemos texto que dice como tú dices declarativo lo que tiene que hacerse aquí exactamente igual ni más ni menos no hay diferencia respecto de los tiempos yo no estoy de acuerdo yo creo que es un tiempo que ganamos todos el tener actualizados los contactos de abuso es un tiempo que ganamos toda la comunidad aunque implique que todos los que tenemos recursos tendremos que validarlo en lugar de una vez al año dos veces al año creo que tener la precisión de que esos contactos están validados dos veces al año es mejor que una sola vez no he puesto cuatro que era mi propuesta original mi propuesta hacerlo cuatro veces al año creo que es un punto intermedio lo que no podemos es estar convirtiendo esto en una negociación de cada vez que yo digo menos tú dices todavía menos porque eso es como ir a comprar a un bazar ¿ok? y creo que no se trata de eso yo creo que es justo y adecuado que lo hagamos dos veces al año realmente además en la propuesta creo que es en información adicional se está dando la libertad al staff de implementarlo progresivamente cambiar esos tiempos etcétera es decir que si dentro de dos años tenemos una calidad de la base de datos de contactos de abuso que nos permite en lugar de hacerlo dos veces al año hacerlo una vez al año LACNIC simplemente deberá comunicarlo a la comunidad y listo Carlos dos minutos Carlos muy breve lo mío les pido por favor que en caso de que la política alcance consenso no se dejen llevar por la estimación esa de 90 días de desarrollo que corresponde a RIP RIP es una organización muy diferente a LACNIC a mi me encantaría poderlo implementar en una semana pero esa estimación de tiempo de implementación es una estimación que tendremos que hacer oportunamente en función de otras demandas que tenemos para poder implementar estas cosas gracias Carlos la verdad es que se me ha olvidado quitarlo en el texto tenía previsto quitarlo y lo he leído sin darme cuenta efectivamente como en cualquier propuesta lo que necesite el staff o sea es aproximado y bueno no sé por qué puse 90 días al principio y se ha quedado en cada versión sin que me haya dado cuenta pero está clarísimo gracias Carlos hola hay una con respecto a lo que decía Jordi de que el análisis de impacto obviamente no está pronto es tan proceso ni bien este se va a publicar y que decía Jordi que se resuelven todos los puntos de análisis de impacto no digo que si es así ni que no es así solamente que todavía no lo sabemos y que ni bien lo tengamos lo vamos a publicar y lo otro con respecto a lo del incumplimiento un poco parecía lo que creo que decía Ricardo en verdad en la propuesta anterior decía que se bloqueaba Milacnik y ese tipo de otras opciones un poco más flexibles si bien en la propuesta y en el texto no dice que pasa revocación si sería el incumplimiento de una política digo habría que ver como que pasa en cada caso y eso pero bueno si es el incumplimiento de una política dentro de la sección de revocación una de las causas es el incumplimiento de una política y nada solo volver a recordar de que en la sección en la versión anterior estaba la parte de bloqueo en Milacnik que eso por ejemplo se sacó y bueno que pasaría actualmente dice se valida 15 días el contacto de abuso 15 días de escala sino que que pasaría estas opciones de alguna manera lo que he hecho al quitar esas partes del texto es responder a demanda de la comunidad en la lista en parte y por otro lado también responder a análisis de impacto que decía que eso podía ser muy grave el bloquear el Milacnik complejo etcétera es decir precisamente se trata de simplificarlo y de daros esa flexibilidad de que lo hagáis como creáis conveniente entonces o sea quedaría flexible a cualquiera de esas opciones si si el Milacnik en la implementación decide que es bueno por ejemplo sacar una alerta en Milacnik por mi perfecto la propuesta no lo dice pero es una cuestión operacional Buenas tardes soy Luciano Minochín primer punto es que me parece que bueno ya llevamos unas cuantas reuniones trabajando sobre esto me parece que Jordi está haciendo un trabajo más que interesante y se hizo se hizo una depuración y una versión bastante más ajustada a la realidad me parece que contemplando un poco lo que todos venían planteando en las diferentes reuniones creo que si queremos podemos seguir trabajando en esto hasta la eternidad y lo vamos a seguir avanzando hasta perfeccionarlo me parece que cualquier cosa que hagamos va a estar mucho más cercano a cumplir con algún requerimiento o alguna necesidad actual hoy realmente con la información que tenemos no se puede hacer absolutamente nada no sé cuántas personas tienen que trabajar con temas de abuso de red pero efectivamente es muy difícil trabajar con la información que hay hoy entonces cualquier mejora que vayamos a hacer va a ser puntualmente va a ser algo mejor para cualquiera que trabaje en operaciones de red a muchos les debe pasar todo el tiempo se reciben comentarios o consultas tenés algún contacto en tal lugar tenés algún contacto en tal otro tenés la lista de distribución todo el tiempo preguntando por gente porque efectivamente no hay una forma de contactarlos con la información que se tiene hoy me parece que tenemos que intentar avanzar con alguna política que por lo menos nos permita tener mejor información y cualquier cosa que se vaya a hacer va a ser mejor que la información actual y lo que se puede hacer después es ajustarlo mejorarlo y perfeccionarlo para lo que sea necesario de hecho creo recordar que es lo que dijo Daulas que creo que está detrás no lo veo bien desde aquí pero creo recordar que Daulas en la última reunión dijo es mejor tener algo e ir mejorándolo que no no tener nada creo que eso fue el comentario no tener nada dos minutos dale Nicolás de Uruguay Jordi también mandé unos comentarios a la lista hace algunas horas porque la discusión siguió hasta anteayer ayer y todos los días entonces quería de todos los que mandé quería recordar dos que me parecen importantes uno es el tema de tratar de ser me parece sugerencia tratar de ser ajustar un poquito más el texto y tratar de ser un poco que no estaba en el texto original como vos me respondiste en el correo tratar de ser un poco más explícito en cuál es la sección del manual que le estás pidiendo que dé consentimiento explícito de que la conoce digamos no dejarlo así genérico porque parece que se tiene que lo mandé te contesté al correo yo creo que eso es un cambio editorial que podemos aceptar ahora mismo sin ningún problema ahí está esa era una sugerencia o sea especificar el punto creo que era el punto 12 o algo así el 12 no me acuerdo bien ahí está eso era una y la otra es sobre la parte que especifica lo que lo que la CNIC después debería verificar ¿sí? ahí yo también tenía la idea de que eso fuera o sea es como una consulta y una sugerencia digamos la consulta es ¿eso refiere a un consentimiento no más de parte de la persona? esa sería la pregunta esa sería la pregunta y la sugerencia es si hay que hacer algo más allá del consentimiento digamos tratar de simplificar los procesos del ACNI de verificación por lo cual a la hora de recabar ese consentimiento digamos creo que el ACNI puede chequear que efectivamente esté creado esté completado el registro ¿sí? que no le hayan puesto mickey mouse arroba gmail digamos y listo y poco más de eso y después un reconocimiento explícito del que sea el que firma por la organización y nada más porque si no se convierte en algo imposible de implementar te lo he contestado antes y en realidad Ricardo creo que ha usado una palabra que yo no no se me había ocurrido utilizarla aquí pero es declarativo es decir no estamos diciendo que el ACNI tiene que verificar cada uno de esos puntos otra cosa es que un contacto de abuso nunca responda entonces ahí va a haber alguien de la comunidad que va a levantar una queja me explico pero no es la verificación que se está pidiendo perfecto gracias Nico soy Douglas de Brasil reitero que falei en Punta Cana digo que es mejor tener una cosa no muy buena no tan buena como perfecta pero tener lo que es necesario solo aquellos que sofrirán para alcanzar a alguien que está ahí y generando problemas saben cómo es lo costo como dice Patara lo costo para quien está sofrendo es muy mayor entonces una sugestión que acredito que sea operacional hay costo entonces hay costo para entrar en contacto una persona que tiene que ser paga un salario para entrar en contacto con alguien dispender media hora cobre cobre de aquellos que no responder automaticamente entonces está generando trabajo ese trabajo tiene que ser cobrado si no quiere pagar más que responda automáticamente simple como eso entonces estoy de acuerdo con la propuesta y tengo que decir que para Ricardo que un año es mucho tiempo considerando la dinámica de ISPs brasileños por ejemplo un año lo responsable técnico de un ESP truco tres veces entonces no acho que sea seis meses razoável muchas gracias solo eso un comentario más tenemos tiempo bueno déjenme sacarme los anteojos no hay nadie no sos el único bien gracias a todos por compartir la opinión ahora vamos a medir la temperatura de la sala de quiero decirlo bien de la propuesta de política LAC 2018 5 B5 registro y validación del contacto de abuso los que estén de acuerdo por favor mantengan la mano alzada muchas gracias los que no estén de acuerdo con la propuesta muchas gracias mucho obrigado los que no estén de acuerdo con la propuesta por favor levanten su mano muchas gracias nuevamente esta va a estar en discusión hasta el 21 de noviembre y luego pasaremos al periodo del consenso muchas gracias Jordi por la presentación gracias Jordi